Este es un vídeo sobre las capas de la Tierra. Hablemos sobre el núcleo interno. El núcleo de la Tierra está formado por hierro y níquel fundido. Su radio es de 3.500 kilómetros y su temperatura puede llegar a superar los 6.700 grados centígrados. Prosigamos. Hablemos sobre el núcleo externo de la Tierra. El núcleo externo de la Tierra está formado por hierro y níquel fundido entre el manto y el núcleo interno. Está a 2.885 kilómetros de profundidad y tiene un grosor de unos 2.270 kilómetros. Su temperatura varía desde los 4.400 grados en su parte superior, 6.100 grados en su zona inferior. Prosigamos. Hablemos sobre el manto interno de la Tierra. El manto interno de la Tierra se inicia a cerca de los 650 kilómetros de profundidad su temperatura es de 1.000 a 3.000 grados centígrados. Prosigamos. Hablemos sobre el manto externo. El manto externo de la Tierra está a una profundidad de 35,5 kilómetros bajo la corteza continental, 6 kilómetros bajo la corteza oceánica y su temperatura aproximada es de 1.000 grados. Prosigamos. Hablemos sobre la corteza terrestre. La corteza terrestre tiene un diámetro ecuatorial de 12.756,34 kilómetros, un diámetro polar de 12.713,54 kilómetros. La temperatura depende de la zona, pero la media son 25 grados centígrados. La corteza terrestre tiene un diámetro ecuatorial de 12.713,54 kilómetros.